El es Alfredo Harp Anaya, empresario restaurantero y reconocido aficionado al automovilismo. Miembro de una reconocida familia empresarial mexicana, Harp Anaya fue tomado como ejemplo de cómo se viola la ley en México con arrancones prohibidos. El 14 de noviembre, un youtuber español lo acompañó a hacer arrancones ilegales a plena luz del día en calles de Santa Fe junto a su amigo Simón Agüet. Me estáis diciendo que aquí normalmente la policía nos dice nada, o sea, no nos va a parar. No, nunca dice nada, pero en lugar en específico, la mexicana, son muy mamones, entonces llegan muy rápido, pero mira, vamos a echar unos dos, tres arranconcitos y vamos a ver qué pasa. ¡Vamos! 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 La normatividad vigente en la capital para evitar arrancones se establece como límite superior máximo para circular 80 kilómetros por hora y la sanción por excederlo va de 800 a 1.600 pesos. Hoy estamos aquí en un retén policial, nos están parando por, vamos a ver, dice. Oficial, ¿me podría apoyar aquí, por favor? Esto es contenido para mi canal. O sea, si ustedes quieren seguir grabando, o sea, esto va para YouTube. ¿Hubiera algo más oficial? No, ya se pueden retirar. Muchas gracias, que tengan que ser el buen día. Nos acaba de agarrar la policía, yo traigo una atrás y Alfredo trae, bueno, y Alfredo y César traen otra atrás. Pero son auxiliares, estos no nos pueden hacer nada, no nos pueden parar, no tienen derecho a pararnos, no tienen autoridad. Entonces no nos vamos a parar. Solo que se quite, que me deje pasar el cabrón, que pinche castroso se me metió y no me está dejando pasar. Cada vez que sacamos el Lamborghini y ya tuvimos un roce con la ley. Perdón que se mueva tanto. Sí, no sé por qué nos querían parar estos pinches percos, pero de todos modos, acuérdense chavos, los que son policías auxiliares, como los azules, no te pueden parar, solo los de tránsito. Chao.